El 7 de abril de 1994 estallaron los horribles acontecimientos de Ruanda, que dieron lugar a tres meses de brutales masacres de un millón de personas en un territorio del tamaño de El Salvador. Lo extraño, sin embargo, es que una generación después, Ruanda se convirtió en uno de los países más pacíficos y de más rápido desarrollo de África. Vayamos al fondo de lo que condujo a los trágicos acontecimientos llamados Genocidio Ruandés. Pero antes de empezar, asegúrese de que se ha suscrito al canal y pulse el icono de la campana para estar al día de futuros contenidos. El ciudadano medio no sabe casi nada sobre Ruanda. Ni siquiera es fácil encontrarla en un mapa. Su pueblo, el Baña Ruanda, que le da nombre, está formado por tres grupos nacionales. El más numeroso es el Hutu, el Tutsi, que representa alrededor del 15% de la población y un número bastante reducido de Pygmeos Thua. Hay que señalar que los Hutus son agricultores que llegaron a esta tierra en busca de nuevas tierras cultivables. Su piel es morena, sus cuerpos son más bien fuertes y son de pequeña estatura. Más tarde, llegaron los ganaderos Tutsis desde el norte y tomaron en sus manos la mayor parte del poder, a pesar de su escasa población. Los Tutsis se parecen más a los somalíes o a los etíopes. Son más altos que los Hutus y prácticamente negros. Ambas tribus hablan la misma lengua y, aparentemente, tienen un aspecto casi idéntico. Desde mediados del siglo XIV se formaron varios principados tribales en el territorio, que a finales de siglo se fusionaron en un único reino bajo el dominio Tutsi. Más tarde, el territorio fue descubierto por los europeos liderados por el general británico John Spickey y, posteriormente conquistado por los alemanes. Al final de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones aprobó una resolución que concedía a Bélgica el derecho a gobernar el territorio del reino. Los europeos se dieron cuenta de que los Tutsis eran más parecidos a los europeos que los Hutus y los Pygmeostua. En lugar de excluirlos del poder, los apoyaron y alentaron activamente. El final de la dominación colonial prefiguró la reacción de la mayoría a Hutu. Los Tutsis fueron privados del poder y perseguidos. Pronto, surgieron numerosas comunidades Tutsis en los estados vecinos que no iban a aceptar la pérdida de su patria. Formaron organizaciones militares e incursionaron en Ruanda. En cierto modo, la élite Hutu lo encontró conveniente. La imagen pública de un enemigo que había perdido el poder y actuaba en secreto desde el extranjero contribuyó a la idea de que si la gente no apoyaba a los gobernantes actuales, los antiguos secuaces coloniales se harían con el control. Tanto más cuanto que los miembros de sus tribus seguían viviendo en el país. Básicamente, esto no supuso una gran amenaza para los Tutsis que permanecieron en Ruanda. Vivían codo con codo con los Hutus y la relación era como suele ser entre vecinos. Es decir, muy diferente. Pero en algún momento surgieron razones reales para los temores implícitos de los Hutus. El régimen autoritario del presidente Juvenal Abiyarimana mostraba cada vez menos credibilidad. El pueblo de Ruanda se había cansado de él durante dos décadas. Las exigencias de democratización llevaron a cuestionar también los derechos de las minorías nacionales. En ese momento, uno de los grupos militares de exiliados Tutsis, el Frente Patriótico Ruandés, FPR, irrumpió en acciones de combate. El FPR estaba dirigido por el actual presidente de Ruanda, Paul Kagame. Tras realizar varias incursiones en territorio ruandés, derrotó al ejército nacional e impuso a Abiyarimana estrictas condiciones de un acuerdo político. Según estas, los refugiados Tutsis debían regresar al país. Además, los miembros del FPR obtuvieron el 50% de los cargos gubernamentales y militares. Esto era literalmente la encarnación del miedo de los nacionalistas Hutus a que la minoría que odiaban volviera al poder. Al darse cuenta de que el estado era impotente, decidieron actuar por su cuenta. Las milicias nacionalistas y la propaganda anti-Tutsi se extendieron por todo el país, dando lugar a la formación de grupos de milicias juveniles que fueron entrenados y armados por el ejército. Se distribuyeron folletos de propaganda chauvinista que llamaban al exterminio de los Tutsis. Pero como la mayoría de la población era analfabeta, la radio era mucho más popular. En los años 90, Ruanda era un país tan pobre que la mayoría de la gente utilizaba la radio como medio de comunicación. Un hombre que poseyera un televisor era considerado rico allí. Y la mayoría de la gente de Ruanda solo podía ver la televisión en las vitrinas de las tiendas. El 6 de abril de 1994, un avión en el que viajaba el presidente ruandés a Viarimana fue derribado cuando se aproximaba a Kigali. Acababa de regresar de Tanzania, donde estaba discutiendo formas de resolver el conflicto. Aún se desconoce quién organizó el atentado. Pero este suceso desencadenó el estallido de las masacres y el caos. Los radicales Hutus mataron a la primera ministra, a su marido y a 10 soldados belgas que los custodiaban. Además, los políticos que abogaban por la paz con los Tutsis también fueron asesinados. Las fuerzas militares llegaron al poder creando una campaña de propaganda anti-Tutsi cuya influencia habría puesto celoso incluso a Goebbels. El principal eslogan propagandístico era, exterminad a las cucarachas. Todos sabemos que la propaganda es un arma letal. Aún así, muchos creen que se trata de una exageración. Pero la radiotelevisión Libega del Mil Colín, Radio de las Mil Colinas, cuenta una historia diferente. El nombre de la emisora se eligió por una razón. Ruanda tiene una topografía muy complicada y está llena de colinas. Por ello, la recepción de la señal incluso en pueblos vecinos puede diferir mucho. La emisora Hutu no se limitaba a alentar la matanza y mutilación de los vecinos Tutsis. Sus locutores leían en voz alta los nombres y direcciones de las personas enemigas del pueblo. Muchos de aquellos cuyas identidades fueron difundidas fueron asesinados, mutilados o violados. A toda costa, todos los incotani, miembros del Frente Patriótico Ruandés, tienen que ser exterminados. En todas las zonas de nuestro país, que lleguen al aeropuerto o a cualquier otro lugar, pero que se dejen la vida en el acto. Algunos, pasajeros, pueden pretextar que son refugiados, otros actúan como pacientes y otros como enfermeros. Vigílenlos de cerca, porque los trucos de incotani son muchos. ¿Significa eso que tenemos que ir a los campos de refugiados a buscar a las personas cuyos hijos se unieron a la FPR y matarlos? Creo que deberíamos hacerlo así. Así se expresó el locutor de radio Abimana Cantano en la emisión matinal del 23 de mayo de 1994. Y no fue el único que actuó así. Los utus estaban expuestos 24 horas al día, 7 días a la semana. El veneno del odio se impregnó en todos, desde los niños hasta los ancianos. Otro locutor enseñaba a reconocer al enemigo por los signos externos. Los mataremos y destruiremos a todos, lo conseguiremos porque todos pertenecen a este grupo étnico. Tenemos que fijarnos en el físico y la apariencia de la persona. Si ve una nariz pequeña, rómpala. Si es necesario, pasaremos un año luchando contra estas cucarachas, exterminándolas a todas. Al mismo tiempo, se publicaron los llamados los 10 mandamientos utus, que se emitieron repetidamente en los canales de radio de propaganda. Decían lo siguiente. Cualquiera que se case con una mujer tutsi, se haga amigo de ella, la tome como amante, es considerado un traidor. Las hijas utus son más adecuadas en su papel de mujer, esposa y madre de familia. Mujeres utus, estad atentas e intentad hacer entrar en razón a vuestros maridos, hermanos e hijos. Todo utu debe saber que todo tutsi es deshonesto en los negocios. Cualquiera que se asocie con un tutsi en los negocios es considerado un traidor. Todos los puestos estratégicos, políticos, administrativos, económicos, militares y de seguridad deben confiarse únicamente a utus. El sector educativo, alumnos, estudiantes, profesores, debe ser mayoritariamente utu. Las fuerzas armadas ruandesas deben ser exclusivamente utus. Ningún militar debe casarse con una tutsi. Los utus deben dejar de tener piedad de los tutsis. Los utus, estén donde estén, deben tener unidad y solidaridad y preocuparse por la suerte de sus hermanos utus. La ideología utu debe enseñarse a todos los utus a todos los niveles. Cualquier utu que interfiera en esto es un traidor. En algunos lugares la recepción de la señal de la radio de propaganda era excelente y en otros no había señal alguna. Como resultado, se pudo determinar con gran precisión el impacto de la radio en la población. Investigaciones posteriores revelaron que había un 10% más de víctimas tutsis en las zonas donde la radio funcionaba bien. Aun suponiendo que el número de víctimas del genocidio fuera de un millón, al menos 100.000 de ellas fueron responsabilidad de la radio de las mil colinas. Sin embargo, esta estimación no es concluyente, porque los pueblos que no tenían radio, pero que estaban cerca de los que tenían buena señal de radio, también tuvieron tasas de asesinatos de tutsis inusualmente altas. La repetición de la propaganda, amplificada por la voz en off de sus vecinos, les obligó a coger sus azadas y exterminar a las cucarachas. El arma homicida de esta masacre fue el machete. En 1993, el empresario y periodista Félix Incapuga y otros partidarios de la línea dura anti-tutsi importaron a Ruanda machetes en cantidades muy superiores a las necesarias para la agricultura. Así como otras herramientas que podían utilizarse como armas, como cuchillas de afeitar, sierras y tijeras. Estos utensilios se distribuyeron por todo el país, supuestamente para la defensa civil. Los tutsis fueron asesinados no solo por el ejército, sino también por civiles. El ejército distribuía machetes gratuitamente. En las carreteras, comprobaban los documentos que especificaban la nacionalidad de cada uno en ese momento. Si una persona era tutsi, normalmente la mataban en el acto. No se perdonaba ni a los niños, ni a los ancianos, ni a las mujeres. Para ser justos, algunos representantes utus fueron mucho más humanos. Arriesgando sus propias vidas, salvaron a refugiados tutsis de una muerte inminente. Es famosa la historia del director de hotel Paul Rusesabagina, que utilizó su elevado estatus social y su riqueza financiera para refugiar a cientos de personas en el hotel. Los matones peinaron todas las casas en busca de tutsis, quemaron sus casas y robaron sus pertenencias. Los tutsis, a su vez, buscaron refugio en escuelas e iglesias. Algunos fueron escondidos por sacerdotes y otros fueron traicionados. Muchos tutsis fueron asesinados o entregados a asesinos por sus vecinos, amigos y colegas. Y lo que es más importante, no solo se masacró a los tutsis, sino también a los llamados utus moderados, aquellos que dieron cobijo o apoyo a los perseguidos. Las mujeres tutsis solían ser violadas primero y asesinadas después. Muchas supervivientes se infectaron de sida. Los tutsis pidieron ayuda a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU. Pero no podían utilizar armas porque la carta de la ONU prohibía la intervención directa. Los combatientes utus se aprovecharon de esta cláusula capturando a las personas una a una. Los europeos y los estadounidenses evacuaron a sus ciudadanos y no intervinieron en el conflicto. La administración Clinton se opuso a la misión de la ONU. Tras lo cual, el Consejo de Seguridad ordenó a las fuerzas de mantenimiento de la paz que abandonaran el país inmediatamente. Solo permanecieron un par de centenares de los 2.500 soldados del general canadiense Romeo Dallaire. Decididos y heroicos, ignorando las órdenes de sus superiores, el general y sus soldados defendieron a los tutsis hasta el último hombre, creando zonas especiales de refugio. La masacre cesó después de que los combatientes del FPR, dirigidos por Paul Kagame, se hicieran con el control de Kigali en junio, mientras el derrotado gobierno Utu huía a Zaire. Según cifras oficiales, cerca de un millón de personas murieron en 100 días de carnicería. Kagame fue más tarde vicepresidente de Ruanda y ministro de defensa. Llegó a la presidencia en 2000. Fue reelegido varias veces y consiguió duplicar el PIB y desarrollar la economía y la tecnología. No es de extrañar que en la Ruanda actual mucha gente considere a Kagame un héroe nacional. Se ha hecho justicia. Aunque el odio no ha desaparecido, se ha puesto fin a las masacres. En noviembre de 1994, la ONU creó un Tribunal Internacional para Ruanda. Todavía se está buscando y juzgando a los autores. Durante el Tribunal Internacional para Ruanda, miles de autores fueron llevados ante la justicia. Entre ellos se encontraban los presentadores de Radio Mil Colinas. Todos mostraron remordimientos, culpando al gobierno y a su propia ignorancia. La mayoría de los periodistas recibieron duras penas de prisión. Algunos, como los locutores Bernard Muquingo y Valerie Bemeriki, fueron condenados a cadena perpetua. En el juicio, Valerie Bemeriki dijo lo siguiente en su última declaración. Hice un llamamiento para que los Hutus mataran a los Tutsis. Tuve que revelar en antena los lugares donde se escondían. La organización del genocidio fue extremadamente minuciosa. Recibíamos información sobre sus ubicaciones a todos los niveles. En la radio explicamos que los Tutsis se escondían para poder atacar a los Hutus. Cometimos un terrible error. No estuvimos vigilantes. Sí, creímos lo que decían nuestras autoridades. Confiamos en ellas. Admitimos que hemos pecado. Así que hoy nos arrodillamos y pedimos perdón. Por desgracia, el principal propagandista, Abimana Cantano, escapó a la justicia. La repugnante estrella de la emisora de radio no era en absoluto una persona sin libros, sórdida e ilusa como Bemeriki. Cantano procedía de una familia Hutu adinerada cercana a funcionarios del gobierno. Se graduó con honores en el bachillerato en Kigali, la capital ruandesa, y después estudió en la URSS. Abimana dominó el arte de la propaganda en el departamento de periodismo de la Universidad de Leningrado. De vuelta a casa, el licenciado llevaba algún tiempo publicando un periódico nacionalista. En Radio de las Mil Colinas se convirtió inmediatamente en una figura clave. Cantano manipulaba hábilmente a los oyentes con chistes, extractos históricos y citas de los grandes en sus emisiones. Aunque el propagandista consiguió huir a la vecina República Democrática del Congo con su sangre y sus ahorros de pena, el destino le alcanzó. Pocos años después, murió de sida. Recientemente, el 10 de octubre de 2022, el empresario y político ruandés Felicien Kabuga fue juzgado en La Haya. Este hombre fue el fundador de Radio Mil Colinas y la financió en su totalidad. Kabuga, al igual que Cantano, consiguió escabullirse a tiempo. Escapó a Europa y logró eludir a la justicia durante 23 años. Fue detenido en 2020 cerca de París. El autor del crimen bajó la guardia, pensando que había sido olvidado. Kabuga era un hombre poderoso en Ruanda. Sus acciones eran planificadas y racionales. Casó a una hija con el hijo mayor del presidente y a otra hija con el hijo del ministro de planificación, futuro cómplice del genocidio. Esto garantizó el encumbrimiento mutuo y la inviolabilidad de su posición. En 1993, Kabuga utilizó su propio dinero para comprar e introducir en el país medio millón de machetes y otros aperos de labranza, mucho más baratos que las armas de fuego. Este tipo de armas no llaman inmediatamente la atención y, al mismo tiempo, son seguras para el propio gobierno. El otro paso fue la financiación y movilización de los Hutus en una especie de fuerza mercenaria no gubernamental llamada Interahamwe. Interahamwe significa los que trabajan juntos. Más tarde, en la radio de las mil colinas, trabajar juntos se convirtió en la señal para realizar incursiones con machetes y masacrar a los tutsis. Kabuga lanzó entonces la radio y televisión libres de las mil colinas, donde se convirtió en inversionista y director general. En sus programas, como era ampliamente conocido, se deshumanizaba a los tutsis. Se les llamaba cucarachas y su asesinato se consideraba un acto de patrotismo y de defensa de la democracia soberana. Félix y en Kabuga se escondió durante 23 años, cambió varios países, nombres y pasaportes. Estados Unidos anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información sobre él y solo recientemente el fugitivo de 86 años fue detenido en un respetable suburbio de París. Tras todos estos sangrientos acontecimientos, se produjo un cambio en la élite. Hubo una afluencia de inversiones extranjeras y de ayuda humanitaria. Las actividades de las organizaciones caritativas se expandieron ampliamente. De acuerdo con la ideología oficial, ya no hay divisiones tribales en el país, solo hay ruandeses. Una sola nación. Sin embargo, ¿cómo se las arreglaron exactamente para sobrevivir y elaborar semejante experiencia? ¿Qué medidas se tomaron en los primeros días tras el fin del genocidio? Por supuesto, al darse cuenta de las consecuencias, los asesinos más activos consiguieron huir del país. A ellos se unieron cientos de miles de utus corrientes que simplemente temían por su futuro. Otros, sin embargo, se quedaron donde estaban y saludaron a los vencedores tutsis sin tener ni idea de lo que les esperaba. Huelga decir que el primer acto fue la venganza. Los combatientes del FPR tomaron como objetivo a los sospechosos de haber participado en el genocidio. La mayoría de los presuntos autores no fueron asesinados, sino encarcelados. Pronto 120.000 de esos sospechosos se amontonaron en las cárceles. En aquella época, vivían en Ruanda unos 6 millones de personas. Una vez en el poder, el FPR se enfrentó a una cuestión extremadamente difícil. ¿Cómo gobernar un país en el que se masacró a tanta gente? Tal vez, simplemente dándose cuenta de que una minoría no podía gobernar mediante el terror, las autoridades consiguieron contenerse ante las decisiones impulsivas más destructivas y el terror. Rápidamente se puso fin a las masacres utus, a lo que siguió un complejo esfuerzo en varias etapas para superar la reciente y horrible experiencia. En primer lugar, las autoridades lanzaron un programa de educación cívica. Se inscribió a personas de todas las edades en los campos de entrenamiento de Inganda, donde los instructores enseñaban a personas de diversos niveles educativos y experiencias vitales que los utus y los tutsis eran un solo pueblo que había sido dividido por los colonizadores blancos. Es difícil decir lo persuasiva que parecía tal instrucción para aquellos ruandeses que estaban acostumbrados a pensar de otro modo. Aun así, el hecho de que simplemente se dijera a la gente cómo tratarse ahora, después de todo lo que había pasado, puede haber sido un mensaje importante para algunos. Los programas sobre la unidad del pueblo ruandés y la tragedia del genocidio se incluyeron obligatoriamente en la instrucción escolar. Las autoridades no pretendían olvidar las recientes masacres, pero tampoco pensaban convertir los procedimientos en una masacre de vigilantes. Ante la terrible tarea de cómo valorar y evaluar una masacre en la que participaron cientos de miles de personas, adoptaron una medida ambigua. La investigación de las circunstancias del genocidio se confió a los tribunales especiales de Gacaca. Estaban formados por jueces sin formación jurídica especial. Se establecieron tribunales de este tipo en todas las aldeas. Los juicios se celebraban en presencia de los habitantes y la participación era obligatoria. Víctimas y verdugos eran sentados uno frente al otro y obligados a contar lo sucedido. Estos juicios eran en sí mismos una forma de terapia colectiva. La confesión y el remordimiento de los autores se consideraban una circunstancia que atenuaba significativamente la sentencia. De 2002 a 2012, estos tribunales dictaron 1,2 millones de sentencias. En la medida de lo posible, tuvieron en cuenta todos los episodios que la gente recordaba. Las sentencias se dictaron con rapidez. Sin embargo, dado el motivo de su imposición, fueron menos severas. Solo el 3% de los acusados fueron considerados participantes activos y organizadores del genocidio. Y fueron condenados a largas penas de prisión que oscilaban entre los 30 años y la cadena perpetua. Casi el 70% de las sentencias estaban relacionadas con el saqueo de bienes tutsis. En cuyo caso los tribunales juzgaron autores y víctimas determinando medidas de compensación por las pérdidas. Por ejemplo, los participantes en saqueos fueron obligados a construir nuevas casas para las víctimas. Además, los autores medios de asesinatos recibían penas de prisión de hasta 20 años. Sin embargo, una confesión voluntaria, especialmente la realizada antes de que comenzara el juicio, reducía la condena a la mitad. Además, la mitad de la pena restante podía cambiarse por servicios a la comunidad y, en muchos casos, se concedía a los condenados la libertad condicional al cabo de unos años. Estas elaboraciones no pueden calificarse de legalmente impecables. Pero al recordar a la justicia popular revolucionaria, no se convirtieron en una herramienta de terror. En general, el país se convirtió en un campo de reeducación con un régimen relativamente moderado durante muchos años. Es una historia trágica y, al mismo tiempo, reveladora. Tenemos curiosidad por conocer su opinión sobre esta historia en los comentarios. Llegados a este punto, llegamos al final de nuestro vídeo. Esperamos que lo haya disfrutado. Asegúrese de suscribirse al canal y de darle al icono de la campana. Y de darle a este vídeo un gran pulgar arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!